Ya que has investigado, ¿te gusta mucho? Una vez vi en Instagram también una máquina que te habías inventado, no sé si te habías inventado, te habían dejado para hacer... No, no me la inventé yo. Pero es una cosa maravillosa. Sí, son unos robots que hacen... Bueno, hay una cosa en el mundo... A ver, es que me estoy yendo a un sitio muy friki ahora mismo, entonces estoy intentando ver cómo os lo explico de manera más fácil. Cuando tú tocas el piano, hay una cosa también en el mundo digital, pues tienes un piano y se llama controlador MIDI, ¿no? Y la MIDI es una señal que luego puedes pasar a instrumentos digitales. Entonces, o sea que básicamente es como tener un piano y con él puedes tocar diferentes instrumentos, sean flautas, sean todo lo que quisieras. Entonces, lo mismo puedes hacer ahora con unos robotillos pequeños de estos que se llaman data machines, ¿no? Y entonces, pues en vez de... Cuando tú tocas una tecla, pues se mueve este robot y es como un pistón. Entonces, tú este pistón lo puedes meter a este vaso, por ejemplo, ¿no? Metes el pistón al vaso, lo atas con una cinta elástica y cuando le das al do o la nota que quieras, hace pum. Entonces suena... Entonces, pues... De hecho, el vídeo acústico saldrá. Creo que eso es que lo grabé para un vídeo acústico de la cintura, donde toco con estas mini maquinillas, ¿no? Sí, eso es un poco friki. Sí, es un poco friki. ¡Qué maravilloso! Buenos días, Javi y Mar. Cien, cien, cadena cien.